El terreno, nadie lo procuraba Ese día ya por la tarde Y el amor lo agarró para Nuestra compa que lo salga Porque él es muy poderoso Por ahí dicen unos cantos Que los dos de los mafios son Mucho tiempo estuvo a rezar Pero soy muy respetuosa Vende de verde y negra También blanca y cristalina Se sufre siempre lo buscan Porque el reto es de la pena Y los que han encontrado En su bero ser muy lindo Y su chero que está bien Se pase muy tranquila Con sus amas bien armado Y una muchacha bonita Siempre logra a su lado Una cosa sin olvido Y la queja de una gata California está rotando Y la ciudad es cercana Lo apodando viejo raro Pero busquen porque le hagan Ya me voy y ya me despido Saludo a toda mi raza Y a mis hermanos queridos Los quiero con toda mi alma Cuando se brille en la casa Lo soltaré en la espinata Señora, muchas gracias Dios me los bendiga a todos Buenas noches Gracias, muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias, gracias